Hola a todos, bienvenidos a Learn 5 Minutos En el video de hoy les vamos a mostrar las herramientas básicas de SketchUp y a darles un panorama general de lo que es esta plataforma SketchUp es una plataforma que nos va a permitir generar modelos ya sea de diferentes objetos, hasta planos arquitectónicos y demás ya sea tanto en 2D como en 3D y básicamente esta plataforma contiene un montón de herramientas que nos van a ayudar a diseñar, ya sea objetos en particulares o como bien menciono, planos Primero que nada es importante descargar el software el cual se puede descargar la prueba del SketchUp Pro por 30 días de manera gratuita aquí les voy a dejar otro video en el cual les enseño cómo descargarlo si es que aún no lo tienen y si ya lo tienen, pues vamos a enseñarles cuáles son las herramientas básicas para que vean de manera general lo que se puede hacer en el programa Bueno, primero que nada aquí esta es la pantalla que les va a aparecer una vez que abran la plataforma y les deberá aparecer esta barra de herramientas si no les aparece, lo que hay que hacer es irnos en la parte de arriba a donde dice ver nos vamos aquí a paleta de herramientas y activamos lo que dice conjunto grande de herramientas y una vez activada, pues nos aparecen ya todo el conjunto de las herramientas básicas las herramientas que les voy a mostrar hoy pues son las más utilizadas dentro del programa primero que nada, pues por default tenemos este cursor que lo que hace, como ven, si dejamos presionado nos permite seleccionar cualquier objeto y bueno, antes que nada, antes de mencionarles las demás herramientas es importante decir que el programa nos muestra tres líneas en todo momento las cuales de color rojo se va a mostrar la línea en el eje X de color verde una línea en el eje Y y de color azul una línea en el eje Z lo cual nos va a permitir para guiarnos al momento de crear los objetos en planos ya sea 2D o 3D y bueno, la primera herramienta se llama Orbitar la podemos activar con este icono y o bien presionando la tecla O y lo que hace es al dejar presionado, como ven nos permite rotar para ver diferentes perspectivas del objeto que tenemos creado ahorita no hemos creado nada, pero como ven esto es lo que nos permite la herramienta si dejamos presionado Shift con este como ven, se va a cambiar a la herramienta de mover que nos va a permitir movernos ya sea verticalmente o horizontalmente en el plano también puede ser para activar aquí directamente esa misma herramienta la siguiente herramienta, pues, es la que se utiliza para dibujar los planos de manera libre que es esta que es la mano alzada como ven, si dejo presionado puedo hacer pues la forma que yo quiera y es importante siempre cerrar nuestros objetos como ven, los cierro y ya se ha formado una figura y si presiono la barra espaciadora o bien doy clic acá como ven, vuelvo a tener el cursor la puedo seleccionar y la puedo editar o bien borrar si queremos realizar trazos más precisos ya existen herramientas predeterminadas como lo son este que es para hacer rectángulos lo que haremos es simplemente dar clic en un lado y por default ven que me va a ir marcando la forma en sí y si lo queremos hacer pues saltantea más o menos nada más para ver podemos dar clic en otra esquina y ya nos transforma también lo que podemos hacer es dar clic y si tenemos una medida que ya sabemos que queremos usar bien, podemos antes de dar el otro clic ingresar la medida por ejemplo, si lo quiero de dos doy clic y como ven me lo genera así pero si igualmente quiero marcar tanto el ancho como la altura puedo poner uno de los números doy punto y coma y doy el otro número dos, coma y el otro número en algunas especies puede ser con punto y coma en otras con coma como ven y pues este ha sido muy pequeño pero claro que ya le podemos dar las medidas que queramos por ejemplo 30,30 y ahí está, nos genera más grande otra herramienta muy importante que es altamente utilizada es esta que es de mover pero es de mover el objeto le vamos a dar clic en el objeto que queremos mover y como ven lo desplazamos totalmente del lugar ya sea horizontal o verticalmente o hacia cualquier lado y como ven si lo desplazamos horizontalmente ahí aparece una línea roja si lo desplazamos hacia arriba un azul y eso es lo que nos permite ver hacia que lado lo estamos desplazando también otra herramienta que se usa mucho es esta que se llama extrapolar que lo que hace es darle volumen a nuestras figuras por ejemplo aquí le vamos a dar clic a la cara simplemente vamos a arrastrarse acá y como ven le ha dado volumen le hemos creado, ahora si, le hemos pasado de un 2D a un 3D otra de las herramientas es el círculo como ven podemos dar clic y lo que vamos a indicar es el radio damos el otro clic se crea el círculo y lo mismo, podemos usar esta misma herramienta de extrapolar le damos clic al centro se crea un cilindro, lo subimos damos el otro clic y ahí está y bueno, estas son pues algunas de las herramientas básicas claro que existen mucho más pero este video tiene la intención de simplemente dar pues un vistazo general de lo que es SketchUp y si les gusta no olviden pues decirnos ahí en los comentarios decirnos también que les gustaría aprender vamos a seguir subiendo videos sobre la plataforma para que puedan aprender pues a diseñar dentro de la plataforma como usarla realmente y pues nada, nos vemos en el próximo video no olviden darle like, suscribirse y decirnos si les ha gustado y que les gustaría aprender en particular si les gustaría seguir tomando pues este breve curso donde les vamos a enseñar como diseñar dentro de la plataforma